En Ciudad Nehili existe el único laboratorio clínico especializado de toda la zona sur. Este laboratorio es único en su clase en la zona sur, es el único que existe y es donde realizamos todo tipo de exámenes por un microbiólogo con amplia experiencia que trabaja en el hospital de Ciudad Nehili. Los exámenes que realiza el laboratorio clínico de Ciudad Nehili son personalizados y su entrega es muy rápida. Aquí el servicio es personalizado, los exámenes se llevan digitales para su posterior seguimiento, realizamos todo tipo de exámenes de laboratorio con una rapidez muy importante. Los exámenes, pruebas especiales prácticamente duran dos días en salir, la mayoría de los resultados son el mismo día. Además, el doctor Sánchez asegura que de ser necesario atender a un paciente fuera de horario normal, él está presto a ayudarle. No más deben coordinarlo. Sabemos que la gente está muy ocupada en sus trabajos, que tienen a veces muchos problemas para solicitar permisos para ir a la caja. Nosotros, aparte de brindar el servicio personalizado, también los podemos atender en cualquier momento en la mañana. Sabemos que hay mucha gente que entra a trabajar a las 7 de la mañana, que con mucho gusto los podemos atender antes. En el laboratorio se realizan todos los exámenes que normalmente solicitan los internistas y especialistas. Exámenes del azúcar, ácido úrico, colesterol triglicérido, colesterol bueno, colesterol malo, pruebas de función hepática y pruebas de función renal, exámenes de los riñones. Aparte de eso, brindamos un servicio en lo que son también pruebas especiales, como por ejemplo, antígenos prostáticos, marcadores tumorales. Todo este tipo de examen requiere cierto tiempo. En nuestro laboratorio, estos exámenes son prácticamente en dos días. Además de realizar los exámenes en el laboratorio, se le explica detalladamente el resultado a cada paciente y se le orienta con los pasos a seguir. Otro de los análisis especializados que ofrecen es la prueba de ADN, la cual antes solamente en medicatura forense se realizaba. No tiene que ir absolutamente a ninguna parte, ni sacar su vida de trabajo, ni inventir ni salir a la capital. Aquí mismo le realizamos una prueba de ADN. Recuerde que este es un servicio privado, aquí hay confidencialidad, aquí hay prioridad en esos servicios y por supuesto hay una responsabilidad. Y todo eso está avalado por un doctor, un microbiólogo grabado de la Universidad de Costa Rica, con amplia experiencia y con 17 años de trabajar para la Caja Costarricense del Seguro Social. El laboratorio clínico está ubicado a un costado de los tribunales de justicia en Ciudad Neili. El horario de atención que tenemos en el laboratorio es de 8 a 3, pero también está mi celular para cualquier tipo de emergencia, que también atendemos emergencias. ¡Gracias! ¡Gracias!